Hoy es jueves de inmigración y ya está conectada con nosotros la abogada Alma Rosa Nieto. Bienvenida, Alma Rosa. Muy buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes. Igualmente de tenerte. Alma Rosa, entre los planes migratorios del presidente Biden está la creación de un grupo de trabajo encargado de reunir a los niños separados de sus padres bajo la política de tolerancia cero de Trump. ¿Deberían confiar en que esa separación de familias desaparezca de una vez? Bueno, no de una vez, nada va a ser mágico y rápido, ¿no? Sin embargo, tienen 120 días para presentar un análisis y un progreso al presidente. Entonces, esto es bueno. El que el presidente haya tomado esto como prioridad, obviamente indica su interés por ayudar a la comunidad inmigrante. Y esto debe ser, obviamente, filtrado. O familiares aquí en Estados Unidos, avisar a sus familiares en México y en Centroamérica, donde pudieron haber separaciones de padres aquí en Estados Unidos, para que estén alertas de cuando nos digan cómo, cuándo y dónde. Quizás haya una reunificación. Ayuda mental va a ser necesaria, tanto para los padres como para los hijos. Almaros, en esa orden ejecutiva se incluye la revisión de la política de permanecer en México, que ha dejado a miles de personas al otro lado de la frontera viviendo en las peores condiciones, esperando poder presentar sus casos de petición de asilo. ¿Cuál es el alcance de esta orden? Bueno, el alcance es que es más bien cronológico, ¿no? El presidente dice ya no más MPP a partir de hace unos días. Y eso es favorable para los que vienen ingresando o van a pedir asilo, ¿no? Sin embargo, los que ya están bajo el programa y esperando audiencias, aún no sabemos cuándo se va a cambiar y modificar este proceso. Están revisando la política de cómo se hacía el asilo, cómo lo hacían bajo la administración previa y cómo lo van a hacer en el futuro. Y estoy segura que van a haber ajustes y que sean favorables. Es nuestra esperanza. Hay mucha presión en el gobierno para cambiar estas condiciones y hacerlo rápido. Almarosa, pero viendo estas órdenes ejecutivas para ti como abogada en el tema, ¿qué hace falta o qué realmente se necesita hacer? Hace falta mucho. Y es obvio, en dos semanas el presidente ya ha hecho cambios, se ha hecho órdenes para cambiar lo pasado. Sin embargo, hay mucho más por hacer. Por ejemplo, el rezago de casos en las cortes. Hay más de un millón de casos en espera. Segundo, en UCI hay un retraso, un perdón por presencia ilegal para alguien que ya está listo para emigrar. Puede tardar hasta un año. Así es que hay que agilizar estos procesos. Y la reapertura de las embajadas y las citas, o que eliminen citas o que lo hagan más eficaz. Así es que hay mucho por hacer, muchos cambios, para que ya se normalice la situación migratoria para muchos. No nos queda de otra más que tener paciencia. Muchas gracias, Almarosa. Y te vemos la próxima semana. Gracias.